¡Acción! Bueno Marga, sé que ha sido un poco complicado. Apenas nos conocemos tampoco puedo pedir que me entiendas. Hombre, niña aquí. Complicado, confuso... Son muchas cosas. La verdad es que no sé qué haces aquí. Yo tampoco. No sé. Pensaba que tenía las cosas claras. Pero desde que te he conocido a ti, no sé, llevo todo el día pensando en ti. Y si no venía no iba a poder dormir. Tenía muchas ganas de verte. Y después de lo de esta mañana, no sé. Lo de esta mañana es una tontería, no hace falta ni explicarlo. No Marga, déjame terminar. No sé, me agobié. No sé, primero luchas por aceptarte a ti mismo. Luego luchas para que te aceptes los demás. Y cuando consigues aceptarte a ti mismo y que te aceptes los demás... de una persona como tú... que te descuadra los esquemas y te hace perder los papeles. No sé. Tengo mucho miedo. Ya, pues... Tengo una razón para que no lo estés. ¿Cuál? Dímela. Que yo estoy tan muerta de miedo como tú. ¿Esa botella está abierta? Eh... Sí. Sí. Toma. ¿Y tú por qué tienes miedo? Está claro, ¿no? Y si me pido de ti, ¿qué? Aquí la única que tiene oportunidad para lo sufrir soy yo. Bueno, bastante hemos sufrido los dos. Yo acabo de seguir de una relación. De seis meses. Con un hombre. Ya. Acción. Buenas tardes, padre. Mis padres se llevan casados mucho tiempo, pero se casaron solo por lo civil. Y la verdad es que mi madre siempre quiso casarse por la iglesia. Pero bueno, por circunstancias... Mi madre lo hacía en Alzheimer. Y mi madre... Mi padre quiere darle ese gusto. Así que he venido para ver si les podemos organizar la... La boda por la iglesia. Pero hay un pequeño inconveniente. Tus padres no pueden casarse por la iglesia. Con la enfermedad de tu madre ella no es consciente de nada. Pero ¿cómo le voy a decir eso a mi padre? Dios tiene que entender. Él también es un viejo. Dios no es ni viejo ni joven. Ni hombre ni mujer. Ni blanco ni negro. Anda, igual que Michael Jackson. Mira tú. Usted tendría que ver a mi padre. Parece que tiene 20 años. Y tiene la ilusión de un joven de 20 años. Si quiere, puede hablar con él. ¿Y qué le va a decir? ¿Le va a hablar de lo que es sensato o no a una persona que lleva enamorada más de 40 años? Honestamente, ¿usted cree que esas parejas que tiene ahí haciendo los museos matrimoniales son sensatas? Vamos, no le da ganas de decirles de verdad, chicos. Tu pareja no está maravillosa como tú te crees. Mírenos. Él tiene una cara de sinvergüenza que se echa para atrás. Y ya no va a ser tan comprensiva dentro de otros años. ¿Sabe todo lo que yo me hubiera ahorrado? Si me hubieran advertido de todo esto cuando me casé, víctima de ese amor que ustedes predican hace más de 2.000 años. Me recibieron con los brazos abiertos. Y 10 años después, totalmente en mis cabales, me dicen que no puedo separarme. Por favor. Ahora resulta que para ser católico hace falta razonar. Mi madre no razonaba cuando la bautizaron. El primero te lo regalan. El segundo te lo venden y lo pagas duble. Y después desaparecen. Nadie desaparece. Ni mucho menos la iglesia. Dios está en todas partes. Ya, pero siempre pago yo. ¿Alguna vez podría limitar a ustedes? ¡Corta!